La pandemia ha llevado a los consumidores a almacenar artículos que consideran necesarios. Sin embargo, no está en sus listas de compras los cosméticos. Las marcas de productos de belleza han visto una disminución en las ventas a medida que las personas se ponen máscaras y usan menos lápiz labial y base. Veamos ahora cómo los sudafricanos están cambiando sus rutinas de belleza. Desde que las mascarillas se volvieron obligatorias en Sudáfrica, las damas han tenido que adaptarse. La maquilladora profesional, Asmita Ramgati, afirma que ha visto grandes cambios. Hemos visto una disminución en las ventas de maquillaje, por lo que creo que para la población en general estamos viendo que la gente usa la mitad del maquillaje que antes. Pero para las personas como yo, que somos profesionales en la industria, es realmente una oportunidad para que brillemos, expresar nuestro arte. De hecho, considero que este es un buen momento para expresar mi forma de maquillaje. Hay más tiempo para la creatividad. He estado usando más maquillaje incluso con la máscara. Pero, ¿cuál es el secreto al usar una máscara y maquillaje? Al usar maquillaje con una máscara, lo que deseamos es que dure, ya que se transferirá al interior de la máscara, por lo que sugeriría usar una buena base debajo del maquillaje. Y una vez que se haya aplicado el maquillaje, generalmente aplicar un acabado mate, entonces después aplicar un spray para bloquearlo. Sin embargo, la experta en somatología Yolandi Kuhn ha visto un aumento en las irritaciones de la piel desde que se convirtieron en parte de nuestra vida diaria. Obviamente la máscara está aquí para protegernos, para evitar el contagio con el virus, pero la textura afecta definitivamente a la piel porque se llena de poros y de acné. Y de hecho, hay un nuevo término para esto, mascne, que viene de máscara y acné. El maquillaje no hace que las máscaras sean menos efectivas, sin embargo, la combinación de base, lápiz labial, transpiración y aliento caliente puede ensanchar la piel. Personalmente sugeriría evitar usar maquillaje en toda la cara, quizás solamente concentrarse en la parte superior, acentuando los ojos y generando un efecto dramático, pero evitar completamente las demás áreas para que no se irrite la piel y los poros no se bloqueen con la humedad y el roce. Mantener la piel limpia es lo más importante para evitar daños. Nunca he sido una gran admiradora del maquillaje, así que apenas lo uso. Me gusta una sensación limpia y fresca en la cara. Y desde que empecé a usar las máscaras, he visto que me pica la piel y se me enrojece mucho. Y han aparecido pequeños granos en la superficie, algo que nunca tuve porque uso buenos productos en la cara. Con mascarillas ahora confiamos en nuestros ojos para comunicarnos e incluso podemos hacerlos más provocativos. Sin embargo, para algunos el maquillaje sigue siendo tan importante como siempre, especialmente durante una pandemia. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias!